Buenas tardes, soy reportera rural del municipio de Unicundinamarca, mi nombre es Mary Adelaida de Martí Ardila, estoy en este proyecto de red de reporteros rurales, que es patrocinado por ARPO, Acción Cultural Popular, iniciamos el día jueves 13 de julio de 2017, ha sido una experiencia muy bonita, hemos compartido con muchas personas, estamos teniendo esta experiencia para, a través de este medio, poder comunicar cosas buenas sobre nuestro municipio y también intercomunicarnos con personas de otros lugares, les envío un saludo muy especial a las personas que están cumpliendo sus 70 años en Zutatenza, Boyacá y a las personas que estudiaron en Zutatenza también y que hoy se encuentran reunidos allá en este lugar como líderes para compartir, para encontrarse con sus amigos que tuvieron en esa fecha, pues deseándole a Zutatenza que sigan adelante, que no acaben con estos proyectos tan bonitos que tuvieron como fue el campesino y todas estas capacitaciones que a través del tiempo han dejado alguna huella en cada una de las personas que han podido acceder ahí. Entonces, felicitaciones y sigan adelante. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, debió despertar y le dio miedo de morir. Buenas noches, mi nombre es Claudia Marcela Vargas Chavarro, soy del municipio de Necudinamarca y pertenezco a la red de reporteros rurales del municipio de UNI. Bueno, yo soy estudiante de administración de empresas de la UNI Minuto, también pues las expectativas frente al curso y cómo me ha parecido el curso de reporteros rurales, pues considero que ha sido una enseñanza muy grata y espero aprender mucho más acerca de esto y poder colaborar con el periódico El Campesino y las diferentes medios de comunicación que tiene la Acción Cultural Popular. Buenas noches, mi nombre es Jimena Ximena Romero Banquero, soy del grado noveno, soy integrante de la red de reporteros rurales. Bueno, y un saludo para estar con la gente. Chao. Buenas noches, mi nombre es Erika Yana Jorera Huérfano, estoy en el grado noveno. Buenas noches, mi nombre es Erika Yana Jorera.